¿Les duele? Es que yo facture más que ustedes sin necesidad de andar como esclavos. Capichi, esa es la diferencia tuya y mía. Increíble, venezolanos ganan hasta 300 dólares en tan solo dos horas pidiendo limosna y utilizando a sus hijos. Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video en el que exploraremos uno de los temas que más controversia ha generado en los últimos tiempos. Hoy hablaremos de los migrantes venezolanos que han optado por pedir limosna como modo de vida y de la polémica que ha surgido a nivel mundial en torno a esta situación. A medida que la crisis económica y humanitaria en Venezuela se agrava, millones de personas han abandonado su país buscando una vida mejor, desplazándose a países como Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos y también a distintas naciones de Europa. Sin embargo, la forma en que algunos de ellos han elegido sobrevivir ha generado una gran controversia. La crisis venezolana y el éxodo migratorio. Venezuela atraviesa una situación económica sin precedentes, marcada por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y la inestabilidad política. Esto ha llevado a millones de venezolanos a dejar su país en busca de un futuro más prometedor en otras naciones. El éxodo ha tenido un gran impacto en América Latina. Y los países receptores se han visto en la difícil posición de acoger a cientos de miles de personas en un contexto de falta de empleos y servicios públicos limitados. Esta crisis ha obligado a muchos venezolanos a encontrar formas de sustento que, en algunos casos, no siempre son bien vistas por las comunidades que los reciben. De hecho, una de las actividades más polémicas ha sido el hecho de pedir limosna como única forma de ingreso. Y en ocasiones, algunos migrantes han utilizado a sus hijos para generar una mayor empatía y recibir más ayuda económica. La controversia de los venezolanos pidiendo limosna. A medida que los venezolanos se han establecido en diversos países, ha surgido una percepción negativa en torno a aquellos que se dedican a pedir limosna en lugar de aceptar trabajos formales. En muchas ciudades, la población local percibe que los migrantes están abusando de la generosidad de las personas. Este sentimiento se ha intensificado debido a reportes que señalan que algunos venezolanos rechazan oportunidades laborales, prefiriendo vivir de las donaciones. Muchos consideran esta práctica como inaceptable, ya que afecta la imagen de los venezolanos que realmente buscan una vida mejor a través de un trabajo honesto. El impacto en países receptores y el caso de Perú Uno de los casos más alarmantes ha ocurrido en Perú, donde se ha reportado que algunos migrantes venezolanos han llegado al punto de alquilar niños para pedir limosna. Este fenómeno ha generado un gran revuelo y una indignación profunda entre la población peruana. Muchos lo ven como una forma de explotación infantil, inaceptable e inmoral, que no solo afecta la dignidad de los niños, sino también la percepción general hacia los migrantes. La situación ha desencadenado tensiones entre las comunidades locales y los migrantes venezolanos, pues la población se siente molesta ante el hecho de que estas personas utilicen tácticas que ellos consideran inmorales para recibir caridad. El caso de Leito Oficial, un ejemplo controversial Un ejemplo que ha despertado mucha indignación es el caso de Leito Oficial, un influencer y tiktoker venezolano conocido por pedir limosna en las calles de Estados Unidos, utilizando a su propia hija para generar compasión y obtener más donaciones. Según sus propias declaraciones, en tan solo dos horas es posible ganar hasta 300 dólares pidiendo ayuda en las calles. Esta afirmación ha sido muy polémica, especialmente porque Leito no solo recurre a la caridad, sino que también utiliza a su hija como un medio para ganar más dinero. La situación ha provocado una reacción negativa entre los residentes locales, tanto estadounidenses como de la comunidad latina, quienes han expresado su molestia ante el hecho de que personas como Leito puedan aprovecharse de la generosidad de los ciudadanos mientras se rehúsan a trabajar de manera formal. Reacciones en redes sociales y el debate sobre la dignidad del trabajo La controversia sobre los migrantes venezolanos y su dependencia de las limosnas se ha extendido a redes sociales, donde los comentarios se dividen entre quienes condenan estas prácticas y aquellos que defienden a los migrantes recordando la difícil situación en Venezuela. Mientras algunos argumentan que pedir limosna es una forma de sobrevivir en situaciones extremas, otros critican esta práctica, sugiriendo que los migrantes deberían buscar empleo en lugar de vivir de la caridad. Sin embargo, algunos venezolanos han respondido en las redes, afirmando que el rechazo de empleos no se debe a falta de voluntad, sino a que muchas veces enfrentan discriminación laboral o condiciones muy difíciles, lo cual los empuja a depender de las donaciones. La posible deportación de migrantes y los cambios en políticas migratorias En los últimos meses, varios países han comenzado a endurecer sus políticas migratorias, y Estados Unidos no es la excepción. Con la posible elección de Donald Trump, se espera que las políticas migratorias sean más estrictas, lo cual podría llevar a la deportación masiva de migrantes que han entrado al país de forma irregular. Esto ha generado una gran incertidumbre en la comunidad venezolana en Estados Unidos, ya que muchos temen ser deportados y perder la estabilidad económica que han logrado a través de la caridad. El lujo financiado por la limosna y la indignación de la comunidad Un aspecto que ha indignado a muchas personas es la percepción de que algunos migrantes venezolanos, lejos de vivir en condiciones de extrema necesidad, llevan un estilo de vida lujoso gracias a las limosnas. Hay reportes que indican que algunos de estos migrantes son vistos en discotecas, comprando bebidas costosas, usando ropa de marca y frecuentando restaurantes, lo que contradice la imagen de extrema pobreza que suelen proyectar en las calles. Para muchos, esto representa una falta de respeto hacia la gente que los apoya, pues consideran que están siendo engañados por personas que no están en una situación tan precaria como aparentan. El debate sobre la solidaridad y la responsabilidad Este fenómeno ha abierto un debate sobre hasta qué punto los países receptores deberían ayudar a los migrantes, y si la caridad realmente está siendo utilizada como una herramienta de supervivencia, o si en algunos casos es aprovechada para obtener beneficios sin esfuerzo. La discusión se ha convertido en un tema recurrente en redes sociales, con opiniones divididas sobre si la generosidad debería limitarse a aquellos realmente necesitados. No obstante, es importante recordar que no todos los venezolanos se dedican a pedir limosna. Muchos de ellos han logrado encontrar empleo y están haciendo un esfuerzo genuino por adaptarse y contribuir a sus nuevos entornos. Para finalizar, este tema es sin duda complejo y toca muchas fibras sensibles. Es importante que cada persona reflexione sobre su postura ante esta situación. ¿Es correcto que algunos migrantes se sostengan a través de la caridad sin buscar empleo? ¿Es justo que algunos recurran a estrategias controvertidas como el uso de niños para obtener limosnas? Cada quien tiene su propia opinión y nos gustaría saber la suya. ¿Qué opinan ustedes acerca de la situación de los migrantes venezolanos que piden limosna? ¿Debería regularse esta práctica o dejarse como una decisión personal? Déjenos sus comentarios y compartan su perspectiva sobre este tema. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y estar pendientes de los próximos videos. Gente, les voy a hablar es claro, papi. La vuelta es pedir plata, papi. Esos gringos se lucen, papi, con 50 y de 100. Sin miedo al éxito, caprichi. Mano, les voy a hablar claro. Busquen su POI, mano. Cualquier semáforo, cualquier stop, cualquier cruce con concurrente de carro, mano. Te voy a hablar claro. Hay 300 millones de gringos, papi. No le da miedo soltar días 100 y días 50, muchachos. Les voy a hablar es claro, papi. La vuelta, la vuelta, mano, la vuelta. La vuelta es pedir plata, mano. Trabajar, mano, para los esclavos. Les voy a hablar claro. En dos horitas me hice 300 dólares. ¿En cuántas horas tú te vas a hacer 300 dólares? Mínimo, brother, tener que trabajar una semana. Porque para la tecla, te van a pagar 10 dólares la hora. A cambio yo no, mano. Ya ando relajadito pidiendo plata. Me divierto. Nadie me manda. Y aparte me dan mi billete, que es lo que más necesito. Ya ustedes saben para qué. No hay manera. Les duele es que yo facture más que ustedes sin necesidad de andar como esclavos. Capichi, esa es la diferencia tuya y mía. Que yo siempre voy a ser dinero sin mucho trabajo. Y tú un explotado. Un miserable. ¿Sí me entiendes? Un poquitico. Yo siempre seré más que tú. Capichi, métete eso en la cabeza. Que no somos iguales. Mira, mira. Lo que a ti te cuesta reunir 15 mil dólares. En 200 años. Yo lo hago en par de meses. Capichi.